Andalucía sale a la calle contra la ruina social. Hoy, 21 de abril, 10 actos repartidos por toda nuestra comunidad autónoma denuncian públicamente la pobreza social que está generando el desempleo y la falta de la subida de los salarios, mientras se disparan los precios de las cestas de la compra y de productos de primera necesidad vital de los suministros básicos en los hogares y de los combustibles. Colectivos sociales, movimientos alternativos y sindicatos combativos unidos en torno a los espacios Marcha de la Dignidad en Marcha por Andalucía llamamos a la ciudadanía andaluza a combatir la extrema pobreza de quienes con su esfuerzo mantienen la actividad productiva de nuestra comunidad autónoma y el país. Contra la privatización de los servicios públicos, la devaluación de los salarios y del poder adquisitivo de los ciudadanos y ciudadanas. Todo sube menos los salarios. Vivimos una subida de precios como no se vio desde los años 80 y todo parece que de no remediarlo va a continuar. La crisis económica y las sanciones a Rusia las estamos pagando nosotros y nosotras y dentro de ellas los autónomos. No llegamos a fin de mes. Toda la crisis se nos ha trasladado a los precios del combustible, los alimentos y el recibo de la luz, que es escandaloso por su carestía falsa y porque las grandes empresas eléctricas están ganando dinero que nunca. Solo la nacionalización y el control del sector podrán frenar esta escalada. El problema no son los impuestos, son los beneficios de las multinacionales y los ricos que viven de controlar y privatizar servicios que pueden ser públicos. Como consecuencia, nos oponemos tanto a esto como a medidas como el pacto de renta. Por ello, hoy estamos aquí en Málaga y exigimos eliminar el irracional sistema marginal de fijación de precios que rige en el sector eléctrico. Intervenir en nacionalizar todos los sectores estratégicos de la economía, en especial el sector energético para apoyar a la clase trabajadora y a los demás sectores de la economía. Acelerar las inversiones para reducir la dependencia energética del exterior y sustituir todas las instalaciones basadas en los hidrocarburos. Controlar los precios de los alquileres, evitando que se revaloricen por un IPC que está desbocado. La prohibición de desahucios. Controlar los precios de los productos básicos y de primera necesidad. Medidas urgentes que atajen la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones, garantizando incrementos por encima de la inflación real en cada momento. No nos queda más alternativa que movilizarnos en defensa de nuestros derechos para que la clase trabajadora no pague más crisis. Desde las marchas de la dignidad en marcha por Andalucía, llamamos a toda la ciudadanía andaluza a participar en una jornada de lucha que tendrá lugar el 28 de mayo en Sevilla. Será una manifestación andaluza en la que reclamaremos a todos los gobiernos y que tenemos dignidad para toda la clase trabajadora. Salud y seguimos.